El Centro de Trastornos de Lenguaje Alborada abre sus puertas a la comunidad escolar de Rancagua el año 2003, bajo el alero de su fundadora Alejandra Valenzuela Lara. Contamos con una infraestructura adecuada para el aprendizaje de los niños y su seguridad. Para ello nos preocupamos de tener salas climatizadas, limpias y llenas de estímulos visuales. Un patio de juego cerrado para mayor seguridad. Baños adecuados para su edad, con todos sus útiles de aseo. Enfermería dispuesta a atender sus necesidades. Baños para discapacitados. Contamos con un alto nivel profesional y humano. ¡Gracias! 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 Fonoaudiólogas que entregan tratamientos personalizados y con herramientas y técnicas adecuadas para superar sus trastornos del lenguaje. ¡Gracias! Fonoaudiólogos que el país vas haga WITHIN. Fonoaudiólogos que es el correto principal. Fonoaudiólogos que es el correto principal. Fonoaudiólogos que es el ángel de su padre. Fonoaudiólogos que el secó� babe y análisis o el ángel de su padre. Se fue creciendo el correto principal. Fonoaudiólogos ya que es el dominance de nuestra compañía. Fonoaudiólogos que el programa de la semana power iu. Nuestro objetivo es entregar el mejor tratamiento educativo y una escuela limpia, cuidada y con todas las herramientas necesarias para el aprendizaje y comodidad de los niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.